De una batalla perdida, de esas que arriesgan la vida, nace el coraje para vencer. De una profunda amargura, de esas que siembran locuras, puede nacer la dulce bien, puedes vencer, volver a ver. Puedes surgir, puedes creer, puedes seguir, imaginar, puedes volverte a levantar. Puedes cantar y te puedes caer y volver a empezar, recordar tu pasado, mirar adelante ni un paso atrás. ¡Ahora sí que fuera este! ¡Ahora sí que fuera este!